Bueno, estamos con Regina Colucci, ella es la nueva reina departamental de la Municipalidad de Godoy Cruz. Fue electa el pasado fin de semana en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Hola. ¿Tu edad cuántos años tenés? Tengo 20 años. ¿A qué te dedicás? Estudio diseño en un nuevo multimedia, estoy en tercer año. ¿En qué institución estudiás? Fundación Universitas. En la Fundación Universitas. ¿De dónde venís? ¿De qué distrito? ¿Qué barrio? Para contarle un poco más a la gente cuál es tu origen. Bueno, yo representé el distrito Trapiche, que es un barrio y, bueno, vivo ahí, así que, bueno, vengo de Trapiche. ¿Desde toda tu vida has vivido ahí? No, viví en una parte en el barrio Cobimé, allá cerca del Carril Sarmiento, y después, cuando era un distrito más grande, ya me vine a Trapiche. ¿Y en qué escuela secundaria estudiaste? En la escuela Magisterio. Bueno, contanos un poco cómo está conformada tu familia, cómo es tu vida, tu día a día. Contanos de tu familia. Bueno, mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, una más grande y otra más chica. Y, bueno, estudio nada más por ahora. Voy curso de tarde. ¿Tenés novio, tenés algún...? Sí, tengo novio. ¿Hace mucho tiempo? Hace un año. Hace un año. Bueno, ¿y cómo es el lugar donde vivís? ¿Cómo es el barrio Trapiche? Dentro de todo es tranquila, porque yo vivo en la parte nueva, por así decirlo. La parte más vieja, que sería el Trapiche 1 y 2, es como más transitada a la zona, porque está cerca de la ciclovía, está cerca de la San Martín Sur, el control del 4. Entonces, es muy transitada esa zona. Pero, en cambio, el Trapiche 3, que es donde yo vivo, es como más tranquila. Bueno, y contanos un poco cómo fue este camino para llegar a ser la reina departamental de Godoy Cruz. ¿Cómo fue tu vendimia distrital? ¿Cómo llegaste a ese momento? Bueno, primero me fui a inscribir, porque mi familia y mis amigos me insistían, me daban representantes. Así que, bueno, mi fiesta distrital se llamó Sintonía de Vendimia, fue el 17 de noviembre. Y fue una fiesta re bonita, mucho frío, porque se levantó bien y hacía frío, pero con mucho, con el ballet del P de Monte. Así que, fue muy linda la fiesta. ¿Y la fiesta departamental, cómo la recordás? Emocionada, porque fue muy linda, muy colorida, con los cuadros de baile, los actores, todo. Y al final fue muy emocionante, fue re linda. ¿Y el momento de la elección, cómo lo recordás? Y con nervios. Estaba nerviosa, pero a la vez tranquila, porque estaba disfrutando. Veía ahí a mi familia que me estaba apoyando, a todos mis familiares, ahí en la barra, en la chapa. Así que, junto con mis compañeras también, disfrutando. ¿Esta idea de participar en Vendimia surgió en vos desde chica, o cómo fue la primera vez que pensaste en inscribirte? No, fue desde chiquita, por mi abuelo, cuando me publicó Vendimia, de chiquita. Así que, bueno, fue gracias a ella. Y después, por apoyo familiar y amigos, como dije anteriormente. Bueno, ahora ya estás en este camino. ¿Y cómo te ves, para lo que es la fiesta central, lo que es todo este camino que se viene de la Vendimia provincial, la Vendimia nacional que tenemos? Con muchas expectativas, con ganas de trabajar, de disfrutar, al máximo, porque es una oportunidad única. Así que, bueno, sí, lo estoy viviendo. Bueno, y particularmente, ¿cuál crees que sería el rol de una reina de la Vendimia? Por mi parte, yo creo que sería estar con la gente, representar al pueblo de Cruz. Ese sería mi rol, y trabajar junto a ellos, para crear un mejor municipio, o aportarle algo al municipio. ¿Particularmente crees que se tiene que seguir eligiendo la reina de la Vendimia? Yo creo que sí, porque es algo que viene desde hace mucho tiempo, es como el folclore mendocino. Así que yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Regina, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias.